La mujer en el mundo prehispánico tuvo una gran presencia. Su importancia la tenía desde el mundo de los dioses hasta el mundo real. En el cielo, en la tierra y hasta en el inframundo, la mujer ha estado siempre presente. Sihuatl es el vocablo en lengua náhuatl para la mujer en términos genéricos y es el nombre de la exposición de pinturas que se exhibe en el Instituto México en homenaje a la mujer. Margarita Valero es una pintora mexicana que radica aquí. Ella convocó a 10 pintoras. La intención del proyecto es rescatar a las artistas mexicanas que radican aquí. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Instituto de México reúne el trabajo artístico de estas 11 mujeres mexicanas que han producido su arte en nuestro hermoso país. Sihuatl viene del náhuatl mexicano, dialecto mexicano que quiere decir mujer. Encontramos que ese término engloba no solo a la mujer aislada, sino engloba a distintos tipos de mujer, por así decir. O sea, habla de la mujer joven, la mujer madura, la mujer abuela, la mujer hielo. Pero la palabra se va derivando para explicar como diferentes temperaturas de una mujer, por así decir, o sea, y diferentes intenciones de ser y de estar. Esta exhibición en el Instituto México finalizará el próximo 31 de marzo y le invitamos a que la visite de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde.